...meter en un hecho inexplicable que tuvo como protagonistas a tres argentinos, tres jóvenes que estaban veraneando de lo más tranquilos en costa de Huaxaca, en México, y fueron atacados brutalmente a machetazos por un hombre que vino de atrás, estaban en un parador, vino de atrás, los atacó brutalmente, sin mediar conocimiento, sin mediar palabra, inexplicable esto que ocurrió y uno de estos jóvenes, Benjamín Gamont, está peleando por su vida, está en terapia intensiva, vamos a hablar con su hermana, con María Gamont, María, gracias por este contacto, antes que nada contanos cómo está Benjamín, contanos si hay novedades sobre su salud y qué te dicen desde allá. Bueno, primero gracias por querer difundir y gracias por querer ayudar de esta tragedia. Benjamín está en un estado neurocrítico, su pronóstico es totalmente reservado, lo bueno y positivo es que logramos el traslado con la ayuda del gobierno argentino, mexicano, el consulado, para que esté en un lugar de alta complejidad, o sea, que está donde tiene que estar y luchar por su vida. Trae esta, como vos dijiste, un espanto, o sea, no tiene explicación lo que él vivió. Ese ataque es sin explicación. Él estaba con un amigo, con una chica, eran tres. Mi hermano, nosotros somos de Córdoba, él estaba hace unos meses en Tulum, del otro lado de México, trabajando con su amigo toda la vida, él jugaba al rugby en el Tala, que es un club de Córdoba, y habían estado en trabajo, se fueron de vacaciones a conocer el Pacífico, había un puerto escondido, habían llegado el día anterior a esa playa, y estaban haciendo playa a la siesta, por lo que tenemos entendido, estaba de malla en la playa y atacó de espaldas la machetazo. María, ¿qué es lo que les dicen? ¿Qué pasó? ¿Por qué se acercó una persona? ¿Empezó a los machetazos? ¿Cuál sería la explicación? Lo que hice, el estado de Puerto Escondido, que lo detuvieron, que empezó como, no sé si fue un brote psicótico, de la nada apareció este chico con machetazo, y a mi hermano lo agarra el primero y de espalda atacándole la cara, y después empieza a atacar a la amiga, no sé, ahí se ve. Sí, se ve perfecto, María. Ahí atacan a la novia del amigo de mi hermano, que también sufre una fractura de húmero y homóplato, y se defienden, y en lanchas se van hasta el lugar de primera asistencia, porque eso está a dos horas, donde los asisten primero, y después ahí llegan a lo que es Ángel del Mar, que fue el hospital donde los asistieron. Claro. Ahora, María, tenemos entendido que por la acción de los testigos, la descripción de los que vieron lo que pasó, lograron detenerlo a este hombre. Sí, está detenido. Un hombre de 21 años que está detenido, está a disposición de la justicia. Sí, lo que dice la comunidad, que no era una persona que viva ahí, que había llegado también, que un desconocido repudia en el hecho, mandó notas de este ser, porque dicen que es un lugar tranquilo, que esto nunca había pasado. Claro. O sea, no se explica lo que pasó, porque no, 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 y mi hermano totalmente es prevenido, o sea, por eso fue el ataque. Claro. Claro, o sea, es muy cruel. Quiero aprovechar esto y agradecerles que para agradecer y enfocarme en Benjamín, Benjamín es un niño, un chico de 23 años, que ha movido... 23 años. 23. Estamos nerviosas. Que ha movido... O sea, no podemos creer la revolución que ha hecho y agradecer a todos, o sea, desde el consulado argentino acá en México lograron mover la marina, una avioneta para trasladarlo, porque no era fácil su traslado, necesitaba con urgencia el traslado. A todos los que están colaborando, agradecer, y esto es para largo, yo soy médica y sé que esto no va a ser fácil, esto es día a día, y hoy el día a día es que Benjamín lo necesita, necesitamos ayuda y se siente el apoyo de todos y las colaboraciones son recibidas porque, bueno, esto no viene para... María, ¿sabés qué? Está el CBU de la cuenta en pantalla, sabemos que esto es costosísimo, que necesitan juntar fondos, porque, bueno, si Dios quiere y todo evoluciona bien, va a haber un traslado a la Argentina para que pueda seguir acá la recuperación, así que, bueno, invitamos a la gente a solidarizarse, a colaborar, lo que necesites desde acá, que podamos hacer por ustedes, seguir visibilizando, seguir poniendo en pantalla el número de la cuenta, toda la fuerza y el amor para tu hermano, y la verdad es que no te puedo decir nada porque no hay razones, no hay lógica, no hay palabras. Te abrazamos fuerte, a goza, a tu mamá. En toda esta tragedia, ver el movimiento que generó, cómo todo se pudo hacer, es que Benjamín siga vivo, es gracias a todos los contactos, todo lo que se movió, que es una locura, todo lo que se movió. Por eso estamos reagradecidos y sentimos ese apoyo de la gente. Así que, bueno, les pedimos que sigan empezando y colaborando con mi hermano. Mantengan la energía, que con esta energía seguramente se va a recuperar, María. Sí. Las abrazamos. Gracias. Gracias. Un beso. Gracias. Qué desesperación. Porque... Gracias.